Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la sexta partida de la KCM9, la segunda jornada Y bueno, vamos a tener a Snow que viene ganar a Gia contra J&J Ya sabes que J&J es un Terram medianamente nuevo Vamos a ver que tal respira porque creo que el ASL no lo hizo mal del todo A pesar del resultado que tuvo Fue bastante mejor que muchos de los cerca aparecieron Que hicieron una actuación bastante más lamentable Así que nada, vamos a ir a partida que ya tengo cargada Bueno, al ser un Terram Proto se pasa un poco el inicio Que ya sabéis que suele ser un poco igual El Proto se ha ido lo típico a GateGasCibernetics El Terram ha ido a BarracaGasFabrica Y bueno, está haciendo ahora el rango al ataque Snow El rango de los Dragoons, perdón Y vamos a ver qué es lo que hace J&J Que bueno, por ahora no ha plantado el Command Center Pero podría plantarlo en cualquier momento También hay que ver si ha quitado, si ha dejado solo No, cuidado porque tiene tres trabajadores en el gas Y todavía no tiene el Command Center Así que es posible que J&J quiera meter una sorpresilla Puede ser que sea dos fábricas Puede que sea un Starport Vamos a ver qué es lo que hace con ese gas extra el Terram Que de repente ha bajado Pues ahí está, un Starport Cosa que no es muy estándar Probablemente sea un Drop de motos Y bueno, con esta murallita lo que ha intentado es hacer Pretender como que va a hacer una expansión Pero realmente es todo mentira Y lo que puede hacer es plantar motos con minas En la base del oponente Incluso con Speed a veces Dependiendo de qué es lo que busques Normalmente se suelen hacer las minas Que son muy molestas Y nada, vamos a ver qué es lo que hace Snow Porque, bueno, él está haciendo su expansión Está jugando normal Lo normal suele ser hacer la robo Y meterla en el observatorio Para contrarrestar las típicas minas del Protoss O sea, del Terram Y además el poder explorar Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace La moto que va a salir O parece ser que se queda un paseíto Pero todavía no lo ha conseguido Aquí acaba de ver J&J Que efectivamente Snow está haciendo una expansión Y bueno, vaya mi grazo que se acaba de marcar Snow Que no le deja pasar a la moto Y bueno, la moto que se mete aquí Por, ya sabéis, el bosque este congelado Que fastidia la visión Y bueno, por eso en este mapa Son tan populares el juego por aire Porque es muy difícil O muy ventajoso en ese tipo de zonas El aire tiene visión Mientras que la tierra no Así que, bueno, pues suele ser bastante satisfactor Así que está sacando ahí el Dropship Obviamente, si estás haciendo el ladon y demás Es para hacer un Dropship Y ahí está sacando el observatorio Snow Así que no va a tener ningún problema En poder detectar estas minas Más temprano que tarde Y vamos a ver lo que tarda ese Dropship en llegar Porque lo necesita ya Está haciendo otra hogra En la fábrica Que probablemente salga la velocidad de motos Y ahora en cuanto salga el Dropship Probablemente planee dropear encima De la base del Protoss Intentar ponerle las cosas difíciles Vamos a ver porque el Dropship ya está ahí en camino Y bueno, cuidadito porque ¿Cuántas dragones hay? Solo hay dos dragones Vienen cuatro motos Probablemente con velocidad Con alguna mina que otra Que te pueden plantar en la rampa Ahí están tres Vamos a ver si llega la cuarta moto Ahí está La cuarta que llega El Dropship que va a ir Pin, 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 pin El observer que se lo va a encontrar Se va a encontrar el observer al Dropship Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto Y ahora va a tener que ir para atrás Tres dragones ya son Cuidado porque se lo ha visto con el observer El... 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 El Dropship que se va corriendo Le planta unas cuantas minas ahí Y bueno, se va directamente a por trabajadores Mata dos Tres Cuatro Vamos a ver si mata un quinto Sí Seis Bastante buen daño Siete Aunque bueno, tener en cuenta que Que el Terran está empezando ahora Para el Spy 8 Cuidado porque ha matado también un dragón con esas minas Está empezando a otro dragón más Otro dragón más Y cuidado porque otra moto viene por la parte delante Directamente Le planta otra mina ahí al... Al dragón en la rampa Sigue petando trabajadores Y la verdad que me gusta bastante el daño que está haciendo J&J con este push Ha hecho... Ha matado casi creo que 10 trabajadores Ha conseguido además Muy pero que muy bien Explorar todo lo que tenía el... El Protoss Y bueno, el Chie con su expansión Ha plantado bastantes minas Y bueno, no me disgusta No me disgusta la posición en absoluto del Terran Además ha sacado un... Un espectro No sé si más adelante para intentar petar algún tipo de... De posible gusanito que venga Pero bueno, si no incluso parece que lo va a utilizar en ataque Y que le va a dar igual el hecho de que... De bueno, va a utilizarlo en modo YOLO No creo que tenga cloak No creo que tenga cloak Porque el Protoss Siempre te va a sacar Y ha matado un trabajador ahí Lleva una kill ya Cuidado porque podría ser una segunda kill Vamos a ver porque Intenta migrarle ahí muy bien Y cuidado porque se puede lanzar a por la Sattel Ha matado otro probe más Ya van dos Y bueno Ese espectro estaba valiendo su puesto No, no, no La verdad que ha visto la Sattel Encima ahora la puede interceptar por el camino Y bueno Dos tanques ya Con que tenga el modo asedio aquí J&J Podría defender sin ningún problema cualquier tipo de push que le venga Así que me gusta la posición del Terran Que creo que ha puesto en bastantes apuros aquí a Snow Y nada Tercer tanque Moda asedio ya terminada Así que los Dragoons si se intentan acercarlo Van a pasar realmente mal Y bueno A puntito de entrar en el rango de ese tanque están los Dragoons Ahí viene con la Sattel Cuidado porque no tiene el espectro en posición Le van a dropear encima de los tanques Ahí le dropean encima de uno Cuidado porque el espectro podría caer Le han perdido uno de sus tanques Y bueno Desastre ahora en la posición del Terran Cuidado que necesita Sí o sí Una turreta ahí Para que no le hagan el Elevator mucho más Tiene que reparar los tanques No repara Los trabajadores donde están El Goliat Que se termina El Goliat se vale su peso en oro No lo puedes perder Repáralo Bueno madre mía Palma también el Goliat Cuidado porque no está jugando nada bien con los trabajadores Ya por fin decías sacarlos A buenas horas tío Y bueno Ahora está peleando con trabajadores solos Y ni un solo tanque Que eso es otro error Tienes que usar las unidades Y los trabajadores a la vez Esto lo explico en el vídeo El profesor Death Fate Y cuidado porque le van a dropear otra vez encima del tanque Tiene que reparar el tanque Tiene que reparar el tanque Cae el fanático Lo repara muy bien Están cayendo bastantes dragones El tanque que cae Cuidado porque se come esa mina Y bueno Ahora por fin parece ser que se ha conseguido parar el ataque aquí J y J Aunque bueno Snow le ha devuelto bastante el daño que le habían hecho a él Así que bueno Parece ser que la partida sigue igualada Snow quizás ahora con un pelín de ventaja Después está buen ataque Y bueno Vamos a ver lo que le dura Porque aquí lo que debería hacer J y J en algún momento Es plantearse plantar una turret En el sitio donde le han estado dropeando constantemente O poner el Goliat al menos Ahí está Y ver si puede fastear un poco Y bueno También quizás la turret lo bueno que tiene Es que también te da visión de esos observadores Cuidado porque le están haciendo ahora el elevador En la parte trasera le van a tirar el gas Le está atacando el gas Pues no te creas que se va para abajo O sea bueno Ahora parece ser que con uno sí Pero le quiere tirar el Le puede hacer el elevador otra vez más Ahí es muy difícil Porque realmente creo que la sátel en cualquier momento O sea ahí puede defender el terran bastante más fácil Y creo que es un error mantener ahí las dragones Que creo que tarde o temprano se debería llevar con la sátel O sacrificarlas Pero no puedes dropar ahí 8 dragones Porque te van a hacer daño Así que las ha cogido con Si las acaba de coger con las sátel Se las lleva Ha perdido una de ellas Y bueno Snow que sigue intentando hacer daño J&J que está te echando a lo que puede Segunda armoria Está haciendo también lo de las áreas facilite Para hacer los beses Y bueno Snow mientras está plantando su tercera base Creo que va en camino a la cuarta Y J&J está empezando a dormir un poco No ha empezado mal con ese drop La defensa no ha sido buena Porque no tenía el espectro en posición Si lo llega a tener en posición Otro gallo hubiese cantado Y cuidado porque ahora viene doble sátel Y creo que solo tiene un mísero goliath Y con doble sátel Solo un goliath no vale Bueno hay un segundo goliath Cuidado porque debería tarjetear directamente la sátel Debería pasar de los fanáticos Se va a cargar una de ellas Y bueno Cuando ya solo queda una No es tan complicado el pararte todo Vamos a ver si defiende bien Porque no está defendiendo por ahora bien el terran Los trabajadores que vuelven a salir Vamos a ver porque ahí ya llegan las motos Hasta el goliath debe ir directamente a por la sátel si puede Pero bueno Hay solo 3 dragones Cuidado porque no está reparando el tanque Y se lo pueden Repara el tanque Repáralo Muy bien reparado No consigue cargarse ese tanque Snow que no ha conseguido hacer el daño ahí que quería La verdad que creo que ha defendido bastante mejor ahí J&J Y bueno Vamos a ver si mete la cuarta Porque tiene un puntito ahí rojo en el mapa Que parecía que era un prueba para plantar una cuarta base Pero por ahora no ha hecho nada Está empezando a tomar mineral de la tercera Eso sí Le empieza a dejar minitas ahí en En el bosque de árboles Que es muy molesto Y bueno Vamos a ver si consigue encima llevar Si esa moto ya se llega a llevar un prueba Hubiese sido un milagro Con la poca vía que tenía El dejar las 3 minas Si hubiese un prueba hubiese sido Vamos Perfecto casi para sus posibilidades Y nada Está desactivado las minas Hay unos servers bien puestos ahí en En el bosque Y bueno Con esos servers ya sabéis que Pues obviamente sí que tienes visión por aire Así que no La ventaja que tiene el bosque la pierdes En cuanto haya algo que ve por aire Y más un observador que ve las minas Y bueno Aquí parece ser que Snow lo que tiene planeado Es intentar encerrar en su base Lo máximo posible Al Terran A J&J Y J&J que está a casa de espera Está plantando ya El command center ahí En la parte alta Lo va a flotar en esa base Que está tan cerquita De su base principal Está plantando todos los tanques Ahí en línea Y va a decirle a Snow Pues si quieres que no me coja la tercera Ven e intenta impedírmelo Porque Vamos Vengo cargado Así que yo creo que esa es la de J&J Casi seguro Creo que Snow no va a pelearla Demasiado O no va a pelear en contra de ello No debería la verdad Es muy difícil luchar contra esa base Y bueno Lo que sí que tiene en mente Como veo Es que ese probe Ha plantado ya la cuarta Está además en el sitio ya Para plantar una quinta Así que está como Siempre pendiente En el momento en el que el Terravail A plantar una base Yo ya tengo que preparar el probe Para plantar la siguiente Cuidadito Porque aquí viene un drop Vamos a ver si son de test Si son tormentas O que son Que es eso No Ah pues es un fanático Dos fanáticos Cuidado porque como le mate la armoria Podría ser precioso Como le salga esto bien a Snow Y le consiga tirar la armoria Con tres fanáticos Vamos Podría ser un auténtico milagro No parece ser que no Que lo va a reparar ahí Con todo lo que tiene J&J Me parece normal Porque como te tiran la armoria Estás totalmente fastidiado Y nada Sigue intentando molestar Con estas motos Al menos J&J Debería explorar Que hay cuarta base Que es importante También podría matar este probe Si lo busca Pero bueno Por ahora no lo está buscando demasiado Y bueno Ahí está flotando En su command center Tiene un vessel ya por fin Está plantando alguna turre Que también me gusta La verdad que es un poco tarde Pero bueno Mejor tarde que nunca Y bueno Partida Partida que me parece ser Que se va a alargar Snow con ventaja La verdad Y si alguien pregunta ¿Por qué? ¿Por qué Snow tiene ventaja? Me gustaría saber por qué Dices esto de fe Pues es bastante fácil de ver Snow siempre está Una base por encima Snow es el que está Siendo agresivo En este momento El que se puede permitir Hacer harras y ataques Y además En el momento en el que Incluso el Terran Quisiera tomar otra base Pues Snow ya tiene preparado Bueno está entubando Incluso ahora en la quinta Antes incluso de que el Terran La cuarta Así que Ya no es que haya una base por encima Es que está Ahora mismo ya casi dos bases por encima Así que La única carta Que le queda aquí A J y J Es o tomar la cuarta Ya O Intentar Hacer un buen ataque Y aprovechar que el protos Ha hecho demasiadas bases Y Y ponerle freno Pero bueno Yo creo que va a ser complicado En este mapa además Que hay tantísimo Tantísimo problema con la visión Dos a uno Las ogrades la verdad Que están súper bien Por parte de J y J Pero se tiene que dar prisa Como le deje a Snow Tomar esa Quinta base Gratis Lo va a pasar mal Yo creo que Él se imagina que hay una cuarta Pero la quinta Ya tan rápido Creo que no lo sabe Y le puede pasar factura Vamos a ver Porque está haciendo Muchísimas fábricas aquí J y J Las ogrades son bastante buenas Y bueno Si Si consigue Plantar un buen pus ahora Incluso esperando un rato Con el 3 a 2 Podría tener opciones El problema es eso Que Snow Y como veis No se queda atrás Tiene muchísimo fanático Tiene Sattel Probablemente empieza a hacer Storms o árbitros En cualquier momento O incluso Carrier Dependiendo de lo que quiera Y no se lo va a poner fácil Así que bueno Vamos a ver Porque ahí incluso Manda una Storm Para fastidiar Para tirársela Encima de las motos La quinta Que ya está Totalmente terminada Y tomando mineral Ahí le tiran la Storm Encima de los goliats Y bueno Vamos a ver Que consigue hacer aquí Aquí le van a petar Los Templars Son muy muy débiles Por tierra Normalmente por eso Se suelen meter en En las Sattels Para que no te los puedan tirar El EMP Y para que tampoco Te los puedan matar Las motos Prácticamente gratis Y nada Y está tirando Scanner El Terran Vamos a ver Porque está empezando A plantar los tanques Más o menos bien Tienen buenas minas Snow que está intentando Como rodearle Pero no lo consigue Le van a matar otro Templa Otro más Y este es el problema Llevarlos así a pelo Snow No puedes hacer eso Porque te los van a cazar gratis Y bueno Bien aprovechado por parte Del Terran Y nada Vamos a ver Porque Snow Debería plantearse El atacar dentro No demasiado Por ahora puedo intentar Aguantar un poco Pero ya está a puntito Llegar a 200 de Pobla Y en cuanto llegas A 200 de Pobla Tienes que empezar A chuchar al Terran Porque Porque el 200 de Pobla Del Terran Es más fuerte que el tuyo Si dejas que el Terran Llega a 200 Plante otra base Plante 400 turrets Y demás Te vas a quedar sin opciones En la partida Porque cuando ya hay turrets Además El recall deja de funcionar Y todo este tipo de temas Al menos J&J Acá de ver ahora La quinta base Así que yo creo que Se va a movilizar Prácticamente ya Y bueno Vamos a ver que pasa Porque esta batalla Primera es decisiva Si Snow Consigue Parar el push Prácticamente la partida Tiene el bolsillo Con esa base extra Pero si no lo consigue Y empieza a avanzar J&J Ojito Porque podría haberse Bastante dificultades Eso La hay más Un ataque para el Para el Protoss Le matan otra vez Ahí de gratis La Storm Así que no hay No hay demasiada Efectividad en estas Storm del Protoss Y bueno Vamos a ver porque Yo no sé cuánto le queda Para hacer el El 3-2 Al Terran Si ahora de repente J&J Tiene más 3 al ataque Podría ser realmente fuerte Este push Pero creo que todavía No tiene Y bueno Vamos a ver porque Ahí le están atacando Todas las unidades En mitad del bosque Ahí J&J Se está yendo Cuidado porque La han pillado Sin plantar los tanques El Bessel Al menos Da buena visión Ha tirado un EMP Que no ha parecido Demasiado bueno Le están tirando Storm muy muy buenas En los tanques Esa Bueno Esa doble Storm Han cazado casi 3 o 4 tanques Y nada Ahí le ha perdido Muchos tanques El Terran Pero bueno También ha perdido Bastante el Protoss Y bueno Vamos a ver que Consigue aquí J&J Que bueno Tiene el 2-2 El 3-2 O que le está tardando Un poquito más Pero en cuanto tenga El 3-2 Le va a poner Muy muy difícil Las cosas al Protoss Vamos a ver Esa Storm es bastante buena Mata mucha moto Aunque parezca una tontería Matar motos Realmente las motos Si no te van a matar La Storm Antes de que la tires Y nada Vamos a ver Porque J&J No ha conseguido Lo que quería Que era avanzar Bastante más Snow sigue en 200 de Pobla El 3-2 Ya está por fin Así que vamos a ver Si estos tanques Consiguen plantarle Cara a estos dragones Y bueno El problema de Snow Es que las seguridades Que tienen son nefastas Los tanques Hacen 86 de daño 86 de daño Por 2 son Pues eso 172 de daño Así que Con un toque De una moto Más 2 Más 2 de los tanques Te matan el dragón Y si Es que es durísimo Eso O sea Que te mate el dragón Tan rápido Es muy muy duro Y los fanáticos Tienen 160 de vida Y van a caer también De 2 toques Creo en vez de 3 Así que Las seguridades Son importantísimas Si no tienes Las seguridades bien hechas Lo puedes pasar muy mal Así que bueno Vamos a tener cuidado Porque se lanza Con los tanques solo No tiene las motos Las torres son muy muy buenas Las torres de Snow Están siendo bastante poderosas Pero bueno Aquí ya se han acabado Los fanáticos A Snow Sigue avanzando el Terran Ya la Sattel va a caer Sigue teniendo algún Que otro fanático ahí Pero si empieza a plantar Minas con las motos ¿Dónde están las motos De J&J? No sé muy bien Que está haciendo Snow le está tirando Esa otra base Pero bueno Aquí le van a tirar Está él ¿Dónde están las unidades De J&J? Si solo tiene Esos tanques Va a perder Necesitan muchísimas Más motos Ahí están llegando Todos los estos Pero tiene los tanques Atrás sin hacer nada El Bessel que se matan De gratis Y bueno Fatal De repente Ahora pongo muy muy tarde El Siege Mode Las motos llegan También tardísimo Y bueno Aquí se le acaba De ir prácticamente La partida al Terran Por ese Miss Micro Tan importante Que ha hecho Tenía muchas unidades Ahí paradas Sin hacer absolutamente nada Y bueno Todavía sigue Sigue intentando avanzar Pero es que Lo tenía mucho más fácil Si no hubiese perdido Tantísimas unidades A lo poco Cuidado porque Le pueden seguir tirando Storm La verdad que Lo está intentando mucho Snow Con esa Storm Pero no Todavía no pelea Más dos ataques Por fin terminado Parece que J&J Al menos esta base Si que la va a conseguir Aunque ha perdido la suya En la parte derecha Al mapa Está intentando tomar Otra en la parte superior Y bueno Vamos a ver porque Snow Esta base No le queda mucha vida O no parece A lo mejor la puede intentar Defender ahora Pero no parece fácil Y bueno J&J que se plantea Tomar otra base más Incluso Las motos Que están bien posicionadas Ahora debería plantar minas Ahí efectivamente Buenas minas Tienes que conseguir Plantar minas Para esos fanáticos Y bueno Ahí están plantando minas Los fanáticos que caen Al instante Si os dais cuenta Debido a esos Más tres al ataque Los fanáticos se evaporan Y bueno Las dragonsas no llegan Lo único que han conseguido Llegar más o menos Son las storms Y bueno Sigue habiendo un par Cuidado porque el tanque De arriba ese está diciendo Oye mátame Mátame por favor Mátame Y le van a matar Obviamente Dicen bueno Si me lo pones tan fácil Te voy a matar Así que nada Cuidado porque sigue El push del Terran Debería estar a puntito De poder matar esa base Yo no sé Por qué le está costando tanto Y bueno Aquí Snow Está intentando Pues seguir Cortando el número De bases del Del protos O sea perdón Del Terran Pero bueno Yo creo que con dos dragons Solo Y estando tan cerca A las unidades del Terran No vas a poder tirarlo Debería poder defender Sin demasiados problemas Ahí el Jijota Esta base Si manda cualquier cosa Ahí esas dos dragons Van a morir Y bueno También le faltan turrets Este tipo de cosas Que está haciendo el Terran Solo son prohibidas Porque No está haciendo Ninguna turret Ahí el Terran Y bueno Se acaba de cargar Dos o tres tanques De gratis Snow Gracias a esto Y bueno Al menos la base Si que cayó Vamos a ver Si sigue avanzando el Terran O que hace O si se retrasa Y dice Bueno Ya he tenido esa base Al menos Voy a intentar Defender primero las mías Pero bueno Le están dropeando muy bien Encima de todos los tanques Esto es otra vez Como digo Debía que no plantó Ni una sola turret Y bueno Aquí le van a reventar Todo al Terran Y con esto Y con esto No se va a poner Muy por delante Le matan los Bessel Le matan todos los tanques 50 de pola Encima el Protos Que encima ya tiene Mejores subgrades 2 a 1 Así que está empezando A hacer las cosas bien Snow Y bueno Aquí en este tipo De posiciones El Terran La verdad que O tienes el Bessel Muy impuesto Si no No ves absolutamente Nada con los tanques Así que bueno Aquí tiene que andarse Con ojo Bueno Los fanáticos llegan Le van a fastidiar Esta base a J&J Si Snow además quisiera Ver que ahí hay otra A la izquierda Que acaba de llegar Y lo acaba de ver Pues le va a reventar Más aún Y yo creo que aquí J&J ya casi casi Está teniendo que dar el GG Porque Le están reventando Las dos bases Que le quedan Le han matado Todos los tanques Sigue estando La Sattel Muy molesta Ahí para hacer Mastelotbone No hay Goliath No hay Turret Y bueno Yo creo que esto Está ya perdido Le duplican en Pobla Snow Que va a conseguir Tirar al último Terran J&J Que no ha hecho Una mala partida Pero obviamente Snow que es el Terran Killer Pues es Bastante mejor Y nada Pues con esto Se va a terminar La partida Chichi Snow que Gana Y consigue Eliminar al equipo Terran Ya solo queda Sain Y nada Si os ha gustado El vídeo comentario Ya sabéis Bueno Voy a comentar un poco La partida Pero realmente Pero es que No ha sido demasiado El Jarras inicial Del Terran Fue bueno Snow le contrarrestó Luego con su propio Drop Que también hizo Mucha Pupa Tomó una quinta base Muy muy pronto Y a pesar de que El Terran Tiene buenas subgrades La verdad Que la ejecución Ha sido bastante Bastante mala En el ataque Se han dejado Muchos tanques De gratis Las Astoras Matan Muchísimos tanques De 3 o 4 Incluso juntos Y nada Se le ha ido la partida Con esto Al Al Terran Así que Bueno Por desgracia Esta jornada No ha sido los Terran Vamos a ver Si Sain Consigue dar la campanada Y vencer A Best Y a Snow Aunque lo veo La verdad Que es realmente difícil Y bueno Lo dicho Si os ha gustado El vídeo comentario Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego